Gracias por abrirla otra vez. Me llamo Zed. Ya no me dejan coser a la gente porque perdí la licencia. Así que ahora me encargo del mantenimiento de estos puestos de venta. Aquí puedes comprar toda la curación que te proporcionaría un médico de verdad. Y te ahorrarás el discursito de... La cámara es un mito, conseguirás que te maten. Puede que no tenga un título en medicina, pero si te disparan te alegrarás de tenerme cerca. Cada vez soy más fuerte. ¡Gracias! 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 Parece que has cabreado a nueve dedos. No te preocupes, recibirás un merecido. Lo has conseguido. Sabía que no me equivocaba contigo. Ese robot necesita nuestra ayuda. ¿Podrías echarle una mano? ¡Escape! ¡Hay aceite, por favor! Ese robotejo está dañado. Y no durará mucho más si nadie lo repara. ¿Por qué no echas un vistazo a ver si encuentras algo para apañarlo? Mis servomotores están agarrotados. Como nuevo. Creo. ¿Eso es una puga? Parece estar bien. Ahora ponte en marcha. Tienes un papel que desempeñar en este viaje. Gracias por visitar Pylestone. Adiós. Ignacio tiene que saludar a todos los planclavis que se encuentre en Pandora. Seguiré por mi página de investigación sobre las maravillosas propiedades de la arena. ¡Oh, qué dolor! ¡Oh, qué dolor! ¡Oh, qué dolor! Eso debería bastar. Te veré luego. ¡Oh, qué dolor! 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 ¿Qué necesitarás? Incento mantener en funcionamiento el equipo médico. ¿Puedes llamarme como todos? 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 ¿Puedo llamarme como todos? ¿Puedo llamarme como todos? ¿Puedes llamarme? ¿Por lo andaining? ¿Vas? ¿Puedo llamarme como todos? ¡Seguir disparando! ¡Seguir disparando! ¡Seguir disparando! ¡Seguir disparando! ¡Seguir disparando! ¡Seguir disparando! ¡Hoy de la Buñal! ¡No hay nadie en casa, mis colegas! ¡No hay nadie en casa! 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 ¡No hay nadie en casa!